¡Ya está, chavales! ¡Ya, no tengo el que! ¡Ussia! ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Somos juntos! ¡Holi! ¿Qué tal? ¿Por qué oléis tanto mierda? Porque duermo en la calle. ¿Y por qué duermes en la calle? ¿Qué quieren estos señores, Ian? Imagínate aún con estos dos, chavales. Madhujer, no sé qué quieren. Yo quiero de trabajo, chavales. Ah, pues mira, quiere trabajo, jefe. ¡Ya me sacaste de carno, chavales! ¿Cómo quieres? ¡Que me sacaste de carno, chavales! Aquí te has sacado el carné, dices. De todo, chavales. A ver, dentro de... No os ofendáis, pero dentro de mi planificación para los taxis, estáis con el perfil ajustado, ¿vale? Yo quiero preguntar por alquiler de coche. ¿Alquiler de coche? ¿Pero que esto es una empresa de taxis? Ya se lo he explicado, pero no he entendido muchos conceptos, creo, ¿eh? A ver, es lo mismo, ¿no? Yo te... Si es que no sabes explicar las cosas. A esta gente hay que explicárselas de otra manera. A ver, ¿me veis, me veis, me entendéis? Sí, sí, yo estoy tratando. Vale. Os voy a enseñar más o menos... Os lo voy a explicar todo, ¿vale? Para que sepáis cómo funciona la empresa de los taxis, ¿vale? Mi hijo, posicionate un poco más para allá, ¿vale? Mi hijo es como una palmera llena de bananas, ¿vale? Sí, chiu. Ahora a atender. Como una palmera de bananas. Palmeras no tienen cocos. ¿Lo habéis entendido ahora? Yo me he perdido. ¿Quieres tu niño? Yo quiero de trabajar, chiu. No sé de qué tengo que te hace. Yo no he trabajado en mi vida. Tenéis que... Me vales. Tenéis que meteros en la página... Ya lo sé. Tenéis que meteros en la página del ayuntamiento, ¿vale? ¿Tenemos alcohol? ¿Cómo que tienes alcohol? Yo no bebo de alcohol, chiu. ¿Qué si tenemos alcohol aquí? Sí, sí, hay un bar, hay un bar. Pero no se puede beber en una hora de trabajo. Claro, no, no. Jamás se me ocurriría, señor. Solo quieren pedirle ayuda. Porque la palmera está hablando. Porque la palmera habla, es... Ah, es la de puchos de Art Attack. ¿Cómo? Sí, qué bueno. De palmero, chiu. ¿De qué hablo? De palmero, chiu. Sí, es como el cabezón de Art Attack. ¡Eh, eh! ¡Nos metes conmigo, tronco! ¡Que estoy aquí, tío! No, chiu. Vale, a ver. Venid que os hago una entrevista. Vale, pues chiu. Imaginaros que vais a vuestro taxi. Sí. Imaginar que vais a vuestro taxi. Y de repente se sube un señor. De repente tiene así como... Le notáis como que tiene los ojos amarillentos. El tío os pregunta... ¡Déjame terminar, coño! ¡No me interrumpas! El tío os pregunta que le llevéis a un sitio muy raro, pero lo dice en un idioma que no entendéis ninguno de los dos. ¿Vale? De repente el tío empieza a convulsionar y le explota la cabeza. Y le sale un parásito enorme que sí que habla vuestro idioma y que os dice realmente dónde quiere ir. ¿Cómo actuáis? Sí. Primero el de la gabardina esta blanca, que me da muchísimo asco, por cierto. Gracias. Pues le llevo al sitio que quiere ir y hasta no le pregunto nada, ¿no? Cada uno es como él. Buena respuesta, me gusta. Pero ¿no te extrañaría que fuera un parásito que habla? Vivo en la calle, he visto cosas muy raras. También es verdad. Yo te hablaría de maletero, tío. Cogería de sillito de niño y para de parásito, tío. Porque si no me pones de multa de mi, tío. Y me pones de echar de preso de seguro, tú. Vale, vale. Pues creo que ha sido la verdad. Mejor el preguntar. Te pides un taxi y te llevan uno de los taxis. Yo paso. ¡Eres un puto gilipollas! Eso ya. Estoy saturnadísimo ahora mismo. Madre que te parió. Ven aquí. Te recuerdo de que tu sistema láctico todavía no está funcionando al cien por cien. Tienes que cansar antes que un adulto. Buenas a todos. ¿Qué haces? ¿Cómo se hace? ¿Al sedmo puede...? Aquí. ¿Cómo ven, sedmo? Pues muy bien. ¿Y usted? Las rosas para... Las rosas mayores, ¿vale? Estaba por vencido. Estaba por vencido. Me parto la polla. Hola, guapa. ¿Me llevas al Galaxy? ¿Al... ¿Cómo? Al Galaxy. Sí, que tengo ahí un colega que me está esperando. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo va tu día? Pues bien. Bueno, un poco mal porque mi padre me ha tratado un poco mal porque me ha pillado... porque le estaba dando dos caladitas a un cigarro y me ha hecho que lo coja del suelo y me lo ponga en la mano... Y... Hacerme... Ponerme cinta en la mano. ¿Tillo de cabeza? Que sí, Tronky. Estoy aquí con una pibita que está bastante rica, la verdad. Luego te mando un... ¿Cómo? Oye... Tronco. No me va a hacer falta que la ponga... Que la vista de blanco. ¿Cómo? ¿Qué quiere? ¿Qué, Adri? Pues ya sabe, bro. Pues... Leche condensada. Oh, por Dios. ¿Con espumita o sin espuma? Pues lo de la espuma tiene que esperar que todavía tengo 10 años, Tronco. Joder. Eso creo que... Ahora... Ahora sale en plan polvos de talco, ¿sabes? Joder, Adri. Buenas. ¿Qué pasa, Tronco? Muy bien. ¿Y tú? Pues bien. Aquí venimos. A ver qué se mueve en la party, bro. Lo siento, pero no puedes pasar. ¿Y quién ha dicho que yo quiera entrar? Ah, no sé. Es que sacas... No, no. Es que el otro día te colaste. Es que el otro día te colaste. No, no. El otro día te colaste. ¿Qué dices? ¿Qué dices de colarme? Yo no me colé, hermano. Yo estré por las puertas, ¿sabes? ¿Qué niño que se dijo del subnormal de Ted? Eh... Tranquilito, Tronco. Eh... A mi padre no le hicieron todo lo uno por mi madre, que te dio guapazo. ¿Qué pasa, Adri? Hola, buenas. 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 Pues nada, irá aquí, esta gente que me está faltando el respeto, hermano. ¿Y eso? ¿Qué te pasa? Con el respeto, pero si te colaste el otro día. ¿Qué pasa, Tronco? Si solo te he dicho eso. ¿Qué pasa, Tronco? No te me pongas detrás. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Tronco? Que yo le iba a tirar, bro. ¿Qué haces? Te voy a dar una hostia. ¿Me vas a comer los huevos, Majarón? ¿Me vas a dar una hostia? ¿Te conozco de algo, al caso, payaso? Puto niño de mierda, fumándome. Puto subnormal de mierda, Trin, Tronco. Y vosotros dos le dejáis... Bueno, chaval. Está afuera, yo. Y que, tío, no le dejéis fumar, me cago en la puta. Yo no soy el padre de nadie. Yo no voy a meterme con nadie. Ya tendrá un padre que la duque, ¿no? Digo yo. Exacto. Yo no soy el padre de nadie. Así que me cago en la hostia. ¿Tantas cosas tenemos los demás? Estoy trabajando. Yo estoy trabajando, no estoy para criar a un crío. Si sale igual que tu padre, madre mía, la que se avecina la tiene aquí. ¿Qué pasa con mi padre, tanto criticar a mi padre? ¿Qué problema tienes, Tronco? Yo vengo aquí de buenas a charlar, a hablar con vosotros y venís aquí faltando el respeto, Tronco. Luego decís que si los niños, ¿eh? Pero yo no falta respeto. ¿Dónde duermió? ¿Dónde está el payaso, Tronco? No se lo tome en cuenta. Yo... ¿Qué cosa es eso? A tu padre en el fondo me cae bien. Pero está un poco loco, la verdad. Ya lo sé, pero bueno, es buena persona. Yo le quiero. Es mi padre. Coño, no va a querer a tu padre. Si no quiere a tu padre es que es para matarte. Bueno, a veces me entran ganas de matarlo. Bueno, pues normal. Igual que él tiene ganas de matarte a veces, ¿no? Bueno, pero yo al fin y al cabo soy su hijo. Estoy hecho para dar problemas. Pues igual que él, tu padre. Seguro que te hicieron para eso, estoy seguro, ¿eh? Te hicieron para tener un problema donde gustan. Hombre, te diré, Tronco. Que no quisiera. Tu madre, para parirte, tuvo que sufrir la pobre. Tu madre sufre todas las noches cuando le meto la polla. Mi madre está muerta. Pues por eso. Imagínate. Sí, imagínate revolviéndose en la tumba. Te lo haría pasar porque estoy trabajando, porque si no te he metido un porrazo que te iba a cagar. ¿Y para qué coño te metes con mi puta cabeza? Yo no te he dicho nada, Tronco. Si no quieres que te digan nada, mantén respeto. Pero... Pues que ha sacado el tema de la cabeza. Yo he dicho algo de la cabeza. Hombre, ¿qué te crees? Que no sé por dónde vas. Me lo dicen todos los días, Tronco. Ya sé que tengo la otra cabeza grande, pero es de pensar. Pero no me culpa. Es porque estoy adelantado a mi época. Es porque soy un chico maduro de 10 años que realmente tendría que tener 18. Estoy adelantado a mi época. ¿Qué coño quieres que le haga? No es mi culpa si he tenido esta puta inteligencia y te estoy tan desarrollado mentalmente, Tronco. Suena, jefe. Es por aquí, es por aquí. Mira, se coge por aquí. Se coge por aquí por este césped. Aparca aquí sin que nos vean. Claro. Cuidado, cuidado. Que por aquí suelen vigilar. Hostia, se me ha ocurrido que podríamos dejar aquí la moto por si tenemos que salir huyendo. Saltamos para los contenedores y nos vamos en la moto por si tenemos problemas. ¿Voy a buscarla? Venga, dale, Tronco. Desperate aquí. Venga, bro. Shhh. ¿Qué ves? Parece que está limpio, Tronco. ¿Sí? Sí. Échale. Échale. Corremos. Sí, sí. Vale, vale. Ahora aquí normal, eh. Sí. Mami, ¿qué? Tronco, ¿cómo llevas el curro? Nada bien, que soy mi propio jefe. Somos gente adulta. Joder, sí que mola eso, bro. Hombre, por supuesto. Uy, nos chiquitas, eh. Ojo. Anda. Pero Adri, pero Adri. Adri. No. 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 Ojo. K Beet. Cómo vuelváis. Cómo volváis a coraros. O couch. ¡Ah! 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 ¡Gilipollas, ten cuidado! ¡Casi me mato! ¡Dale, dale, dale! ¡Que te joda! ¡Para, para, para! ¡Dale, dale! ¡Que le vacilamos, dale! ¡Venga, adelgazar! ¡Corre, gordo! ¡Que estás gordo! ¡Adelgazar, pringo! ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Pues nada, aquí he estado, loco. Yo estoy mal. Me duele la garganta. Tengo... ¿Qué pasa, tío? Comer pollas. Que era broma, ¿no? ¡Aaah! ¿Qué te pasa, niño? ¿Por qué le pega el colega? No, es mi coleguita, eh. Es mi colega. Adelio, ¿es tu colega? Eh... Sí, es mi colega, pero es gilipollas. Ah, vale, vale, vale. Gilipollas, que me he hecho polvo antes, que me he caído y casi me mato, tronco. ¿Qué? Sí. ¿Qué pasa? Eh... Andrew, ¿cómo estás, bro? Bien. Tío, la verdad, voy para la fiesta aquí al lado del piero. ¿Ah, sí? ¿Que hay una fiesta? Pues vamos para allá, tronco, pídate una bici. ¿Qué haces? Vente, vente. ¡Ey! ¿Qué pasa, troncos? ¡Ey! ¿Qué pasa, tronquis? ¿Qué hacéis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chacho? Vamos a la fiesta, la rara, ahí droga. Adri, te viene la fiesta, Adri. Oye, ¿tú eres el hermano mayor? ¿La que te va a dar esta? No, ya está, ya está, ya está. No, Adri, no. Adri, hay una fiesta que hay aquí abajo. Pues yo me apunto, tronca. Pues yo me apunto, tronca. Ah, pues apúntate. Vente, hay un chico... Mira, antes de este. Este es Adri. ¿Quién es el enano este? Enano me cago... A que me cago en tu puta madre, chavalín. Te quito la vida aquí mismo. Eh, tranquilito. Te me calmes. Te me bajas dos tonitos, eh. Te me bajas dos tonitos, eh. Te me calmes de qué, chavalín. Adri, defiéndete, Adri. ¿Eh? Si no tienes una torta. Si no tienes una torta. Si no tienes una torta. Adri, Adri. Adri. Defiéndete, chavalín. Defiéndete ahora. Defiéndeme. ¿Qué dices? ¿Te vas a follar a mi hermana? ¿A mi hermana solo me la follo yo, tronco? Vas a decir unga, unga, eh. A mi me respetas, chavalín. Te voy a decir dos cosas. Te voy a decir dos cosas. Te voy a decir dos cosas y mírame a los ojos, eh. Espérate, que voy a hablarte de los ojos. Que me tengo que agachar primero para hablarte de los ojos. Eso. Escúchame, chavalín. Escúchame, chavalín. Déjame decirte dos cositas. ¿Esta es tu hermana? Sí. Eh... Bueno, más o menos. Adri, sí. Aron, ven. Pues escúchame, tu hermana ahora mismo va a ser mi novia, ¿vale? Así que... Así que nos vamos respetando los dos. Aron, ven. Vale, pues te tengo que decir una cosa, bro. Estoy viendo al niño Jesús contra Lucio. Bueno... Como de segundo. ¿Qué me quieres decir, bro? ¿Cómo te llamas? Soy Adri. Tu madre también es mi novia, bro. Yo me llamo Antoñete o el Toni. Un placer. Encantado. No tengo madre, no la conozco. Me has caído bien, la verdad. Sí, me caes bien, loco. ¡Chócame! ¡Chócame! O sea, un palango. Se tiran de hostia los niños. ¿Qué haces así? ¿Cómo está? Me has caído bien, tronco. Igualmente, hermanete. Ni puto caso a esta, eh. Nada, nada. La verdad es que te estaba poniendo a prueba para ver qué me decías. Mira, mira, chavalín. Mira, chavalín. Mira, somos los reyes de la fiesta. Mira de quién estamos rodeados. De pipita guapa. Mandamos aquí, loco. ¿Te pinta unas botellitas y unos porretes ahora o qué? Dale, bro. Le damos unas caladillas. ¿Tienes? Claro, tronco. Yo también tengo, hermano. Pues ahora no damos uno. ¿Qué será? Claro, bro. Mira, Adri, hermanete. Dime, bro. Para de comer. Ahora niño parezca a los cinco. La liamos, eh, hermano. La liamos. Hostia, madre mía, tronco. A mí es que el alcohol me sienta un poco mal, pero los porretes no te digo que no. Da igual, pero si mezclas porro con alcohol te vuelves loco, ya verás. ¿En serio? Y después nos vamos con una pibita que he conocido y le pasamos el hielo por la boca. Venga, tronco, dale. Del tirón. Te pinto, bro. Dale, dale. Que tengo reyes. El puto hielo. Chavales, tengo reyes. Que me ría yo también. Let's go. Hombre, ¿cómo estás? Hicoteca like, compadre. ¿Te pinto qué, Adri? Sí, sí, lala, lala. Va, pues ahora voy a llamar a un coleguita que se venga. ¿Qué pasa, hermanete? Dejadme un cigarros. No tengo una fuma. No tengo, tengo yo una aquí. Espera que me voy a fumar un piti. Te quedo un poco que no te desfuma. Espera, espera, que te acompaño, tronco. No, no, no. Hostia, tú jugas. Sí, 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 dale, hermanete. Dale, dale. ¿Quieres fuego o tienes? ¡Has escuchado a mi hermano! No, no, no. Tengo fuego, hermano, tengo fuego. No te preocupes. Vale, hermanete, vale, hermanete. No, mira, escúchame lo que te estoy diciendo, Bafi. Pues a mí es que me pones, me pones el corazón a cien. Hacemos eso que te estoy diciendo. Bebemos, nos alocamos, nos montamos en el coach y que sea lo que Dios quiera, ¿vale? Hazle caso, le caso. Yo voy contigo hasta el fin del mundo. Claro, claro, tío. Hazle caso, le caso, que la tuya es un grande, Bafi. Claro, claro, el Adri control, hermano. Calle somos y calle nos quedaremos, ¿me entiendes? Te refiero, tiene 30 años. Madre mía, de verdad. ¿Vaya a fumar los porros o no? Sí, ahora me voy a fumar, no, a darle unas caladillas. Ahora nos vamos ahí con unos canelitos hermanetes. Quizás que no. No, 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 no. ¡No! Me voy a tomar, cabrón, 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 cabrón. Es que no me hago borraca porque esto, esto es tabaco, cabel y me da toda la garganta armada. Niño, es una carrerita. ¡Coño, ¿y es el niño? ¡Niño, tronco! Voy a echar una carrera con el niño. Ande, vamos, primo. Venga, hasta el casino. Venga, tronco, dale. Márcamelo ahí en el GPS, chavalín. Espera, espera. Márcame ahí tú las rutillas de velocidad. Dale, dale. ¿Te mola o qué? Está brutal, hermano. Madre mía. Qué... Este cabrón lo tiene... Sí, sí, lo tiene súper... Lo tiene súper trucao, eh. Da igual, hermano. Le echamos cojones. Siento como una cosquillita que me resbala por la barriga. Una... ¿Una qué? Una cosquillita que me resbala por la barriga por arriba. No sé qué es. Sí, pues a lo mejor es que nos vamos a morir dentro de poco. No, cállate, coño, tronco. No me digas eso, que soy mi joven. Que va, no tengas miedo, hermano. Que yo controlo... Yo controlo, hermano, tranquilo. Nos hemos... Hemos ganado, hemos ganado. Hostia. Hemos ganado, hemos ganado. Hemos ganado, hemos ganado. Hemos ganado, hemos ganado, pringao. ¿Dónde os habéis metido? Hemos ganado, pringao. ¿Ahora qué? Ahora qué. Estamos aparcados ya. No, no, no. Hemos ganado, hemos ganado. El casino es esto. Cuando queráis la revancha, nos avisáis, chavalines. No podéis con nosotros. Venga, pues a volver hasta la playa. Venga, una, dos y tres. Vamos. No lo dejes pasar, no lo dejes pasar. Es que este hijo de puta lo tiene ahí. ¡Míralo! Madre mía, tronco. Ahí lo tiene todo su tonelado. Eso es el puto coche de Batman, no me jodas. Hostia, reduce, reduce. Reduce, hermano, reduce. Cuidado, cuidado. Ole, mi polla. Cuidado, cuidado, tronco, que estaban ahí las patrullas. Hostias. Sigue, sigue, sigue. No, no, sigue, sigue. No, no, vamos, no, no. Que le jodan, que le jodan. Que le follen, que le follen. Ole, mi polla. Cómo he reducido ahí la marcha. Eso me lo enseñó mi papa. A ver ahora quién gana. Eso, eso. Ahora le enviamos una foto. A ver dónde están. ¿Pero qué coño estáis haciendo aquí, pringao? A ver dónde estáis. A ver dónde estáis. Pues vale. ¿Has visto? ¿Has visto cómo he visto la policía? Y es menado. Apuntame dos patas, me da igual. ¿Cómo? No tenemos los dineros de transporte gratis. Vale, vale, no digo nada. No lo encuentro, amigo, no lo encuentro. Escucha, escucha, vamos a coger el taxi y lo tiramos al más. Escucha, a la que estamos tú y yo. Dime. Eh... Solo aquí. Dime, bro. Que... ¿Qué estás? Amigo, ¿cómo llevamos el alcohóatl? Eh, pues madre mía. Esta semana me ha llegado un cargamento de mil kilos, por lo menos. Los tengo allí en la empresa de los taxis. Tenemos... Tenemos que venderle esa mierda. Sí, sí, pero ten cuidado porque tenemos la poli pisándonos los talones, eh. Van detrás de nosotros como putas moscas, bro. Voy a apagarle aquí y vamos a ver lo que pasa ahí detrás. Vale. ¡Jude puta! ¿Qué haces ahí detrás? Pero qué verga haces. ¡Jude! ¡Para abajo, hijo de puta! ¡Para abajo! ¡Para abajo los dos, hijo de puta! ¡Para abajo! 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 ¡Venga, chupero! ¡Venga, chupero! ¡Venga, chupero! ¡Vamos, arranca, 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 arranca! Se queda aquí, bobo. ¡Está chupando! ¡Qué cabrón! Escúchame, vamos a hacer una cosa tú y yo. Sí. Cómo te has hecho. Vamos a hacer una cosita. Escucha, vamos a acabar con tu vida. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Alborreta. Joder, es que me cae bien. No puedo hacer lento, amigo. Si yo te doy otro armito de espalda, yo soy como una almendra de reciclar. A ver qué tiene por aquí, qué tiene por aquí. Si no tiene nada, Mati. Si no tiene nada. Si ha muerto de hambre, ¿qué coño va a tener? Si no tiene nada, joder, qué mierda, coño. Pues nada, vamos a prenderle fuego. Pues nada, dale. Nos quedamos... Lo siento, bro, yo no decido. Vamos, amigo. Nos vemos. ¿Yo me puedo subir? No, tú te quedas aquí, Agarito. Tú te quedas aquí que vamos a prenderle fuego. ¡Odio! ¡Odio! ¡Que funciona! ¡Que me ha provocado una ciudad a favor de estar! ¡Que me ha provocado una ciudad a favor de estar! ¡Que climateная! ¡Ya ha funcionado, wow! ¡Ya ha funcionado, no me lo puedo creer! ¡Qué peuta triste, tranquo! ¡Hemos provocado un accidente forestal! ¡Suscríbete!